En este vídeo vamos a ver el primer ejercicio del proyecto Lógica con LEA. Aquí está el repositorio y vamos a empezar con la lógica proposicional y dentro de la lógica proposicional con la regla del condicional. Y la primera que vamos a ver es la regla de eliminación del condicional. Y lo vamos a ver usando el sistema. Ya hemos dicho que el sistema que usábamos, aquí está el enlace, es LEAN. Si abrimos el enlace, bueno, aquí está el sistema, la información del sistema y una de las posibilidades es usarlo en línea. Bien, si le damos a esta opción, empieza a cargarse el LEAN y aquí podríamos escribir. También lo que podemos hacer, que es lo que vamos a hacer, es coger todo esto, lo borro. Lo voy a suprimir y vuelvo a donde tenía el repositorio. Mirad que de cada ejercicio os dije que una de las cosas que iban a ver era el código. Pues voy al código y dentro del código, bueno, pues lo selecciono todo, lo copio y vuelvo al editor. Aquí y lo pongo, control, V, bueno, pues ya lo tengo aquí pegado y ya tendría el código y podría empezar a trabajar. Bueno, LEAN está cargándolo y llevaría su tiempo. Otra posibilidad de hacer los ejercicios, que es la que vamos a ver en el vídeo de hoy, es en lugar de elegir el enlace al código, elegí el enlace a la sección LEAN web. Si le doy a este enlace, también se carga, veis que se está cargando la sección LEAN, lleva su tiempo. Eso va a depender de la carga del sistema, de la velocidad de la red, de la potencia del ordenador, en fin, de varios factores. Tiene una gran ventaja, que no hay que instalar nada, pero tiene el inconveniente que depende de esos factores. El siguiente vídeo ya lo haremos con el programa instalado. Bien, como esto, bueno, iba a decir, como esto lleva su tiempo, pero bueno, habéis visto que tampoco es tanto y ya lo tengo disponible, voy a cerrar las otras ventanas, me quedo con esta, y ya LEAN está disponible. Bien, además le puedo dar a esta flecha para que me oculte estos mensajes. Este mensaje de aquí, bien, pues aquí está el enlace al demostrador, y también si le dais a este interrogante, bueno, pues aquí tenéis un mini manual de cómo trabajar con este editor. Lo más importante, porque lo vamos a hacer, es que se puede escribir todas las expresiones usando comandos como enlate. Es decir, para escribir la expresión lambda, lo que se escribe es la barra invertida y lambda. Bueno, para escribir una flecha, pues o bien se escribe tú, o, y esto me va a representar esta flecha. Y de la misma forma, pues lo hace más. Aquí tenéis un enlace a la lista completa de todos los símbolos, pero en fin, la primera vez que lo use voy a intentar recordarlo. Bueno, estos son, aquí es donde se está cargando, fíjate que esto es, al fin de cuentas, un enlace, lo que está cargando. Uf, se ha escrito más de la cuenta. Aquí lo que está cargando, al fin de cuentas, es un enlace al fichero que hemos estado viendo antes, el fichero que está en el repositorio. Bueno, bien, y lo que decía, por ahorrar, para que quepa más en la pantalla, pues le voy a dar a esta flecha para que me oculte estas líneas. También volviéndole a dar, pues la vuelvo a mostrar. Eso es normal. Bien, voy a poner la letra un poco más grande. En fin, mirad que tengo la pantalla dividida en dos partes. La parte de la izquierda es donde voy a escribir, es la parte de edición. Y la parte de la derecha, voy a ponerlo otra vez un poquito así, la parte de la derecha es donde van a salir las respuestas. Bien, y lo primero que voy a hacer, el primer ejercicio, ya dije que era, sobre todo el sistema, y mostrar distintas formas de hacer demostraciones en LEA. Fundamentalmente, las formas son declarativas, aplicativas con táctica, funcional con términos de prueba, y la cuarta, que es con demostraciones automáticas. Vamos ahí viendo una fórmula que sea muy simple de demostrar, pero para insistir en los estilos de la demostración y la interacción con el sistema. Lo que voy a demostrar es que, si tengo que P implica Q y tengo P, de ello se deduce, la barra de deducción se deduce Q. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo se representa esto. Primero, que es lo que tengo en la línea 9, importo la librería de las tácticas. Esto que estoy poniendo aquí, lo voy a volver a poner un poco más grande. Bueno, aquí, importo la librería de las tácticas. Bien, no hay problema, importada está. ¿Por qué la importo? Porque voy a usar, si solo usara las demostraciones básicas, no la tendría que importar, pero es que voy a usar también demostraciones automáticas y le voy a pedir al sistema que me sugiera demostraciones. Y todo eso, para eso sí necesito la librería de tácticas. En la línea 10, lo que he hecho ha sido, como lo que tengo que demostrar, son los de P y Q. Bueno, pues P y Q, lo voy a declarar, P y Q, sin coma en medio, lo voy a declarar que son variables sobre proposiciones. Esto es, P y Q son variables sobre proposiciones. Vale, y ahora escribo el enunciado. El enunciado, ¿qué es? Bueno, una forma de hacerlo, más adelante veremos otra, es usando una palabra clave, que es la palabra ejemplo en inglés. Ejemplo, a continuación, se escriben las hipótesis, una a continuación de otra, no tienen por qué estar en líneas separadas, pero yo lo pongo así. Y, a continuación, la conclusión del teorema. Y entre las hipótesis y la conclusión, pues se escriben estos dos puntos. Bien, y después hay que escribir dos puntos iguales. El dos puntos iguales es, vale, eso es lo que tengo que demostrar, y a continuación del dos puntos igual viene la prueba. La prueba de que a partir de P, bueno, lo digo, mi primera hipótesis que era P implica Q. Bueno, pues esa es la que escribo, y además le asigno una etiqueta, H1. H1 es la etiqueta de P implica Q. ¿Vale? Bueno, mirad que esto lo puedo leer de muchas formas, pues lo puedo leer como H1 es la etiqueta de P implica Q, o H1 es una prueba de P implica Q, o H1 es un objeto de tipo P implica Q, o H1 es un procedimiento que a partir de una demostración de P me construye una demostración de Q. Todas esas lecturas son posibles, y a cada una de esas lecturas, pues, más o menos responde casi uno de los estilos de demostración. Pero bueno, vamos por partes. ¿La segunda hipótesis qué era? ¿La segunda hipótesis era P? Bueno, pues pongo la segunda hipótesis es P, y también le pongo una etiqueta, H2, que también tendría las múltiples lecturas. H2 es una prueba de P, podría ser una. Bien, y a continuación, Q, la conclusión Q. Mirad que esto es casi lo mismo, casi. Pero hay cosas que no están aquí, porque no son exactamente igual. Yo he escrito dos puntos y aquí está el barra vertical, barra horizontal, el símbolo de ser deducible. Bueno, cuando yo acabo de escribir el enunciado, tengo que escribir la prueba. Si la prueba la voy a hacer usando tácticas, entonces escribo la palabra begin y la palabra en. Pero observad que si me pongo aquí, si pongo el cursor al principio de la línea 17, y observad también, pues ya decía que en la clase de hoy también es comentar mucho del entorno, el cursor en que está en la fila 17, columna 0. Eso es lo que me está diciendo aquí, que se encuentra en la fila 17, columna 0. A continuación, ¿qué dice? Que hay un objetivo por demostrar. Queda un objetivo por demostrar. La demostración estará completa cuando ya no quede ningún objetivo. Pensad que esto lo gestiona como una pila de objetivos. De momento en la pila hay un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues observad que ahora se parece a h1, h2, como lo había escrito, en fin, ya aparecen unas comas que aquí no hace falta, y la conclusión ahora sí me ha puesto el mismo símbolo que se usa en matemáticas, el símbolo de ser deducible. Bueno, veis que eso es pura sintáctica, aquí en cambio no. Aquí a la hora de él escribir el enunciado se pone con los dos puntos. Bueno, ya lo tengo. Y ahora vamos a pensar una forma humana, por eso es también lo de las tácticas, una forma humana de hacer esta demostración. Bien, una forma es razonar hacia atrás. Y si yo me fijo en el objetivo Q, en la conclusión, perdón, en la conclusión del objetivo, que es Q, ¿cómo puedo demostrar Q? Dice, hombre, Q, E, lo tengo en la hipótesis 1, es la parte derecha de la hipótesis 1. Luego, para demostrar Q, con el sentido habitual de la implicación, bastaría demostrar P, porque una vez que tenga P, pues ya lo tendré. Entonces, ¿cómo hago que razone hacia atrás? Bueno, pues hay una táctica, que es la táctica Apling. Mirad que si me pongo encima, el editor despliega una ventana en donde me la está contando de lo que hace la táctica Apling. En fin, os lo resumo. lo que hace es que unifica la conclusión con la parte derecha, en este caso, unifica la conclusión con la parte derecha de un condicional y cambia la conclusión por la parte derecha del condicional. es decir, cuando yo le diga que aplique H1, observad que lo que va a hacer es cambiar este Q por P. Venga, se lo digo. en este momento estaba en la 17.5, que estaba aquí. Bueno, me voy a ir aquí. Mirad que la aplicación de cada táctica termina con una coma. Aquí, H1. ¿Vale? Pues ya veis que el Q que tenía antes lo ha cambiado para demostrar, es decir, bueno, pues tu objetivo, ahora, observad otra vez, estoy en la fila 18, columna 11, el objetivo que tengo que demostrar es este. Estas son las hipótesis y esta es la conclusión. Si otra vez observo, la conclusión coincide exactamente, la conclusión es P. P es esto. ¿Y esto quién es? La hipótesis 2. Luego, ¿qué táctica voy a usar? La táctica D exactamente. Y exactamente lo que va a hacer es comprobar que se unifica, en cierto sentido, también con las definiciones, explicando definiciones, la conclusión con una de las hipótesis. Bueno, pues le digo, es exactamente la hipótesis H. Eso de eso lo digo es, bueno, me voy al final de la línea 19, ya que estoy en la 18-11, me voy al final de la 19, 19-11, y dice, ya no quedan más objetivos por demostrar. ¿Cómo se traduce? Bien, acabamos de terminar la demostración. Bueno, de todas formas, para indicarle al sistema que he terminado la demostración, como pongo en la línea 20, hay que escribir la palabra EN. Y ya que estamos con escribir, hay algo que dije que iba a decir, y me lo he saltado, que es, ¿cómo se van escribiendo los símbolos? Mirad, aquí, tengo, el símbolo implica, ¿vale? Pero, ¿cómo he escrito ese símbolo? Esta flecha. Bueno, pues hay distintas formas de escribirlo. Una, escribí, la barra, raya, mayor, y el tabulador. ¿Vale? Otra. Barra, y escribirlo como enlate. Y darle al tabulador. De cualquiera de las formas. Yo casi siempre prefiero la primera. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera demostración. Pero uno podría pensar, vaya lío de demostración que ha formado para algo tan sencillo. Si esto, lo lío, si este lío se forma con algo simple, cuando lleguemos a lo complicado, bueno, vamos a ver que esto es porque quiero explicar lo que está pasando por debajo. Y esto es por explicar las tácticas. Pero esto se puede simplificar. Detrás de una solución, ya sabéis lo que siempre se acuenta entre lo del matemático puro y el matemático aplicado. Donde el aplicado tiene una solución, el puro tiene un problema. Y el problema que tenemos, como son matemáticos puros, pues es, bueno, esto no se puede simplificar. No estoy haciendo trabajo de más. No hay aquí demasiado azúcar sintáctica. Bueno, pues vamos a analizar. Mirad, analizando, veis que yo lo que estoy haciendo es aplicar H1 para reducir y a lo que me queda y a la reducción que me queda le aplico H2. Esto lo podía, estos dos pasos lo podía haber dado en uno. Porque, a ver, vamos a cambiar de gafo. Mirad, si H1, ese tipo P, implica Q. Y H2 es de tipo P. Pensad que estamos en programación, en hack. Y decimos, yo tengo que H1 es una función que va de los enteros en los boleanos. Y H2, sé que es un entero. Entonces, H1 aplicado a H2, ¿qué me va a dar? Me va a dar un boleanos. ¿De acuerdo? Bien, pues exactamente lo mismo es aquí. Es decir, si yo aplico a H1, se lo aplico a H2, pues entonces ya tengo el boleanos. o si cambiáis de tipo a demostraciones, porque, en fin, siempre son las dos caras de la misma moneda. Si esto lo lees, como H1 es un procedimiento que dado una demostración de P, construye una demostración de Q, y H2 es una demostración de P, entonces, si le aplico H1 a H2, es decir, al constructor de demostraciones de Q a partir de P, le doy una demostración de P, ¿qué es lo que tengo? Una demostración de Q. Bueno, pues eso es exactamente lo que tengo que hacer. Y eso es lo que pongo en la... ¡Ah! Cuidado. Vamos a ver. Y eso es lo que pongo en la línea 28. En lugar de hacerlo, como en la primera demostración, aplicáis después exactamente, pues, de golpe, lo que hago es H1 aplicado H2. H1 aplicado H2 me va a dar un objeto de tipo Q o una demostración de Q. Depende de la lectura. ¿Vale? Bueno, y ya veis que si me pongo al final de la línea aquí, al final de la línea 27, me dice esto es lo que tiene que demostrar. Y me voy al final de la línea 28 y dice ya lo hemos demostrado. En la 28-14 ya lo hemos demostrado. ¿Veis que estas dos líneas, estas dos, primero aplica y después exactamente, bueno, pues se reduce a exactamente. Pero se puede seguir reduciendo. Puede decir, bueno, vale, ha simplificado un poco, pero esto sigue siendo mucho escribir. Bien, cuando tengo una táctica, un entorno de táctica, begin, en, que solo contiene una táctica, hay formas, otra vez, azúcar sintáctico, hay formas de escribir esto más simple. ¿Cómo? Pues simplemente en lugar de begin y en, escribiendo la palabra by. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con by ya tengo la demostración. Bueno, bien, pero esto todavía se puede seguir simplificando. ¿Por qué? Porque decir, por exactamente un término, porque h1, h2 me va a dar un término, en lugar de decir por exactamente un término, el por exactamente esto lo puedo quitar, porque, ¿qué es lo que necesito? Yo lo que estaba buscando es una demostración de q. y ¿quién es una demostración de q? h1 aplicado h2, es decir, una demostración de q es el constructor, el transformador de demostraciones de p a q aplicado a una demostración de p, me da una demostración de q. Entonces, la siguiente demostración que tenía aquí, bueno, pues, aquí, ya está. Bueno, aquí me lo estaba advirtiendo y aquí lo tengo. Esta ya sería una demostración exactamente, vamos, una demostración funcional. Este sería el término de prueba h1, h2 y ya tendría la demostración. ¿Vale? Bueno, es más, os dije al principio que había puesto lo de la línea 9 que importara táctica y dije que era por dos razones. La primera es que le vamos a pedir al sistema que nos dé ayuda. Es decir, mirad, en la, en esta demostración, en la cuarta, vamos a pedirle ayuda. Le voy a decir que busque en la librería que en la librería, y veis que me ayuda a completar, que busque en la librería de táctica qué es lo que, qué es lo que puede hacer. Bien, y entonces, si lo veis, ¿qué me está diciendo aquí? Lo voy a poner un poco más chico porque he puesto la letra tan grande que ni se ve. Me dice, intenta exactamente, intenta esto, exactamente, H1, H2. Eso es lo que teníamos antes. Bueno, esto de aquí, H1, H2, pero, aquí no, cuando lo veamos en el otro editor, bueno, pues, directamente, el por, el exactamente se puede simplificar y dejamos que la demostración es simplemente H1 aplicado a H2. Bueno, ya tenemos la demostración, veis que la parte de la derecha se nos ha quedado así. Bien, esa ya es más corta, ¿no? Simplemente aplicar un término funcional a uno que es el tipo del dominio. Y también, otra razón, esto de, buscar otra razón que os puse es que quería también hacer demostraciones automáticas. Vamos a la quinta demostración. Bueno, mirad, yo le puedo no solo decirle que busque en la librería, sino que me dé pistas para buscar el problema. Le digo, busca y me dice, pues, puede que las siguientes tácticas te sirvan para resolver el objetivo. Me dice, la primera, port out, bueno, vengo aquí y en lugar de, en lugar de pedirle eso, le escribo por tautos, la práctica de tautología, y evidentemente lo demuestra. también le digo que haga la demostración, bueno, cuando le dije, otra que me decía que podía usar era por finish también y otra que podía hacer era por eliminación de los, por las reglas de eliminación. En fin, lo mismo, esto, esta de aquí que dice, bueno, ¿y de dónde ha sacado ese nombre? porque por tautología es más o menos lo mismo, preguntándole al sistema que me dé pistas, la tercera de las pistas que me da es esto de aquí. Bueno, dice que quedado todavía uno por resolver, pero cuando coja la sugerencia que me ha dicho, lo pongo aquí y ya tengo la demostración. Veis que ha quedado la pantalla vacía. Bien, pues con eso termina la primera sesión. Si volvemos aquí teníamos donde estaba el repositorio, lo que os decía, aquí tenéis el código que vimos antes, la sesión que hemos estado viendo y el vídeo, bueno, pues lo subiremos cuando termine la grabación y también os recuerdo como siempre que lo podéis ver si lo prefieren en forma de libro, aquí lo tenemos como libro y voy a ampliar un poco lo que hemos estado viendo hoy pues es lo tenéis aquí, la eliminación del condicional, también también tenéis dentro del libro los enlaces al código a la sesión y estará el del vídeo y también el propio código dentro del libro y así quien lo quiera leer todo de golpe o hacer la búsqueda, bueno, pues también tenéis esa opción. Bien, pues con eso termina termina el vídeo de hoy. todo el vídeo Gracias.